Me salió muy rebelde el niño. Es irresponsable como su padre. Perfeccionista como su madre. Ay, en la familia todos somos irritables. Desde chiquito era apático y flojo. Son algunas de las típicas frases y etiquetas que usamos para justificar alguna muestra de indisciplina en nuestros hijos. Y es que tradicionalmente hemos educado a nuestros hijos con el método del premio y castigo. Una salida fácil donde el temor se impone, pues un niño con miedo es fácil de manipular. Aunque el costo es alto, pues este método siempre genera ansia y en los casos extremos paraliza la voluntad de nuestros pequeños. Así que el primer paso es desechar todo lo que tenga que ver con premio y castigo. Para así dejar entrar el principio elemental de que toda causa tiene un efecto. ¿Qué podemos hacer entonces? Mostrarles a nuestros hijos que causa y efecto son dos palabras inseparables. Enseñarles que en decisión y consecuencia sucede lo mismo que en causa y efecto para que comiencen un verdadero aprendizaje que es el de aceptar las consecuencias de sus decisiones y elecciones. Que sepan que primero está la obligación y después la diversión. En ese orden. Como padres debemos evitar decidir y elegir por ellos, sobre todo en situaciones difíciles o molestas. Este es uno de los mejores legados que les podemos dar.